bienvenido también al que tú prefieres un segmento donde nosotros planteamos dos situaciones super random y debemos decidir en cuál preferimos estar así es y dice la primera tener una tarjeta de regalo ilimitada para el restaurante o para ropa mi amor para ropa me encanta yo lo he expresado aquí a mí comprarme me sube la dopamina y anda con funda me gusta que me den mi funda yo las pago 10 pesos 30 pesos lo que cueste yo a mí me gusta andar con funda no dije que como gente que compre la mente en una mochila que anda cuando andan de viaje jamás a mí me gusta mi funda y sentí y todo de verdad o sea yo la verdad que que yo me gusta comprar yo amo comprar señores una locura lo mío de verdad que sí pues me encanta sí a mí me gusta tener un suministro ilimitado de maquillaje y cuidado de la piel de tus marcas favoritas para siempre o ser dueño de tu propia casa antes de los 30 años ya yo tengo mi casa o sea que es suministro de belleza yo tengo mi casa pero no antes de los 30 años o sea que ya pasó pasó mi hija exacto suministro de belleza pero te vamos a tomar esa oferta que nos puso producción y vamos a elevar vamos a tomar esa propuesta y decir tener ser o no ser tener toda la posibilidad de comprar de manera ilimitada tu ropa lo que quieras por el resto de tu vida y accesorios incluidos zapatos y carteras no importa marca no importa nada tú pide por tu boca y o prefieres eso o prefieres la casa de tus sueños con el vehículo de tus sueños la casa de mis sueños con el vehículo de mis sueños 100% la casa de mis sueños porque la casa estará ahí la casa permanecerá ahí la ropa pues me jartaré de ella porque yo estoy feliz yo estoy feliz con mi casa me encanta de verdad me encanta mi apartamento y todo sobre todo como lo puso Douglas pero a mí me encantaría en un futuro tener como un estudio más grande con una pantalla más grande que sea medio cine que tenga todo me encantaría siento que falta como un estudio como separado no que sea una habitación también sabemos que quieres tener un cine con un candy bar para todo eso mismo mi amor quieres una gran sala para hacer tus festividades temáticas también quieres un cuarto solo para los Funko Pop y también quieres otra habitación para solamente tener todo tramado tramos para todos los juegos de mesa juegos de manos y juegos mentales otra habitación pues solo para todas las imágenes de los logros de la banda que habla cuando la visita de él llega es por un tobogán que va a bajar y en vez de tocar el timbre tiene que comerse un dulce especial que él va a crear de aquí allá de su mundo especial se lo comen se lo comen se ponen chiquitico y pasan por abajo de la puerta luego del otro lado hay como dice la dios mío cuánto disparate tú hablas mija crece la gente entonces ya se queda por el tobogán respeta el micrófono a quien te está escuchando mija que te gusta te daré una cita con ella un buen amigo de la celebridad que me gusta o te daré una cita yo tengo demasiado amigo tengo una cita amigo yo te he casado señores respeten pero estamos hablando de un mundo paralelo no ningún mundo paralelo yo respeto en todos los mundos en ese y en el próximo se acabó el programa señores recordarles que tenemos funciones de gordos desde hoy hasta el domingo y le voy a dar una primicia todavía no está abierta pero vamos a abrir una función extra el domingo a las 4 de la tarde así que pendiente esa huepa para esa es la última oportunidad de usted ver gordos terminamos este domingo con doble función función a las 4 y luego a las 8.30 8.30 ya está soldado solamente va a haber taquillas para las 4 de la tarde tengo una pregunta para que vi en los libritos que entregaron dice y si jugamos de nuevo viene de nuevo la obra vamos a ver quien sabe pero para ir a ver gordos hay que comerse la bichuelita mágica que tu vas a tener en tu próxima casa para ti no para ir a ver gordos usted tiene que ir y ya solamente comprar su boleta señores gracias por su sintonía buen fin de semana los que van a gordos nos vemos por allá bye no gusta hombre en esta camisita que son famosita que usa mucho el panda olympus lo que pasa es que hombre en camisita columbia es el panda que la pone pero si saben yo yo